Se puso en marcha la campaña municipal Invierno Prevenido, que tiene como objetivo concientizar y sensibilizar sobre los riesgos de intoxicación como el óxido de carbono y el mal uso de braceros. La misma está coordinada por la Subsecretaría de Prevención y Emergencia y cuenta con la colaboración de varios organismos. Y venimos a sumarnos a esta campaña de lo que es el operativo abrigo que ha lanzado la provincia y como primera idea, lo que queremos hacer es concientizar a los vecinos sobre lo que es los usos de los distintos sistemas de calefacción que tenemos en casa. Tanto en lo que hace a estufas, que son aquellos que se utilizan con gas natural, gas envasado y sobre todo lo que son los medios populares de calefacción, lo que es el bracero. Y ahora y después de este gran boom que han tenido la electricidad, se han sumado los caloventores que comúnmente consumen muchísima electricidad y a los cuales también hay que tener algunas recomendaciones en cuenta a los fines de dejarlo encendido durante toda la noche o el día. ¿Qué actividades se van a realizar en el marco de esta campaña en los distintos barrios? Bien, las actividades que vamos a realizar es un esquema y un cronograma de capacitación que lo vamos a iniciar primero en los SIC, también lo vamos a hacer en los centros vecinales a través también de distintos grupos ubicados por los referentes barriales y lo que queremos es poder llegar también a los establecimientos educativos para lo cual le pedimos a todos los directores de establecimientos educativos que se acerque por mi 3014 a los fines de coordinar una agenda de capacitación que va a ir acompañada de spot, de powerpoint y por supuesto de material como son folletos o flyers. Doctor, ¿con qué organismos se van a trabajar en esta campaña de prevención? Nosotros siempre trabajamos desde el lanzamiento hasta la finalización de la campaña junto a los primeros niveles de respuesta en el aspecto de salud. Por supuesto, GANOR, también lo hacemos con SAMEC, con bomberos de la policía y también lo hacemos junto a la policía de la agencia 911. Como te decía, en esta coordinación, para que tanto la concientización como este servicio de operativo abrigo que ofrece la policía de la ciudad de Salta sea un éxito y ningún vecino de Salta deba pasar una noche o un mal momento por esta gran ola de frío que hoy nos aqueja.